La remodelación incluyó reemplazo total del techo, piso, sistema eléctrico, climatización, mejoramiento de las paredes, baños, entre otros trabajos. El auditorio tiene capacidad para unas 600 personas quienes podrán participar de los eventos en un ambiente más agradable. Es un día de celebración, de alegría. Este auditorio, el primer auditorio que tenemos con esa capacidad en el tecnológico nacional y seguramente va a ser un espacio donde desarrollemos actividades en celebración de los avances de la educación técnica en nuestro país. La inversión superó los 21 millones de Córdobas y se inauguró en el marco de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos. Este será un santuario, un templo de la paz. Este es un reconocimiento a todos los hombres y mujeres, docentes, líderes comunitarios, líderes religiosos, jóvenes que están comprometidos con la cultura de la paz, la cultura de la concordia, del entendimiento. La directora del INATEC agregó también que en lo que va del año 2019, la cobertura de educación técnica superó los 307 mil estudiantes. Hemos visto la celebración de la familia en actos de promoción, de graduación, ya en la culminación de los estudios, pero también en las distintas modalidades de capacitación técnica que tenemos, incluyendo idiomas y todo lo que tenemos en tecnologías de la información y la comunicación. Para el año 2020, las autoridades se plantean la promoción del uso inteligente de la tecnología y el fortalecimiento de la economía creativa. Celia Méndez Romero, TV Noticias.